Lo Nigro, la va a buscar Lo Nigro y la encuentra para descargar con morcillo abierta está Bebo Pereira. Allí está Pereira, recorta, mete la diestra donde espera la Maga Díaz, Maga Díaz, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo la Maga Díaz, se perdió en el área, se fue solita, nadie la vio venir, copó la mitad de la cancha, trazó hacia adentro y terminó empujándola con una sutileza hermosa para que River gane 1 a 0 ante Independiente.